No querés contarme nada No querés que duela el alma No decís que estás tan sola Es tu orgullo el que te inmora Conocés mi vida entera Ya sabés lo que me espera El destino está marcado Por tu lápiz ya gastado A ver todos, sector público, sale el sol, vamos Sale el sol Pero solo para vos Repite Vamos, Liz y Lourdes Sale el sol Pero solo para vos Solta, deja, ven y soñá Anímate a caminar El horizonte está lejos Pero nadie te frenará Que nada interrumpa tu camino Corré la piedra del destino Rompe la barrera imaginaria Y vivir la libertad Sale el sol Sale el sol, vamos todos Sale el sol Pero solo para vos Vamos, Lourdes y Liza Otra vez, repite Sale el sol Sale el sol Pero solo para vos Repite, repite, repite Sale el sol de nuevo, vamos Sale el sol Sale el sol Pero solo para vos Pero solo para vos Aquí estoy solo esperándote Y no te puedo abrazar Y no te puedo abrazar Si tenemos frío Tengo el cabrillo Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Si hay Dame tu amor Dame tu amor ¡Suscríbete al canal!